...que pase a saborear, como nada, durante el día, sabrosísima, sabrosísima que te oí de aquí. Ahora continuamos con él. Elisa, perdón. Continuamos con Elisa. ¿Dónde está la porra de Elisa que no se oye? Y esto te dice, ¿por qué no le calas ahí? Hablemos claro, por favor, hablemos claro. Aprovechemos, este es el mejor momento. No más que sea como dos civilizados. No empecemos como el gato y como el rojo. No más a gusto, está bien, yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido malas rachas? ¿Qué crees que otra si ha de amarte por completo? ¿Por qué no empaca y le busca y le calas? ¿Por qué no le calas? ¿Qué quieres que haga si te quiera más que yo? ¿Para que haga más feliz en el amor? Haz tu maleta y vete con ella. ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez, te felicito. Y en verdad deseo que te vaya bonito. Si no estás así nomás, no piensas en volver. No estás a gusto, está bien, yo lo acepto. ¿Qué quieres que haga si he tenido malas rachas? ¿Por qué no le calas? Si crees que otra si ha de amarte por completo. ¿Por qué no empaca y le busca y le calas? ¿Por qué no le calas? ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito, te deseo que te vaya bonito, si no estás y no más no quieres volver.